¿Qué tal amigos de Ritmovisión? Bienvenidos a su casa, su canal. Seguimos con la amiga Ángeles que nos va a platicar unos poquitos datos de este cementerio. Mira, este cementerio es el más importante de México, no sólo por su tamaño, pues es el más grande de todo México. Mide 240 hectáreas y ocupa entre el segundo y tercer lugar en tamaño en América Latina. También tenemos que aquí hay una enorme riqueza histórica, natural y arquitectónica que fácilmente podíamos recorrer en estas 240 hectáreas y reconocer especies en peligro de extinción como víboras de cascabel, águilas reales y algunos tecolotes, cacomixles y tlacuaches. ¡Guau! Pues no le cambien, no se muevan porque no sabemos qué podemos encontrar. Así que quédense, porque tal vez puedan ver algo fuera de lo normal. Los dejo con este video.